Operación Anacen 7 es un videojuego para dispositivos móviles en el que mezclamos dos mundos, arqueología y espionaje. Hemos desarrollado una aventura gráfica en 2D en la que abordamos el patrimonio histórico y la cultura de nuestro país desde un punto de vista didáctico y divertido. Con minijuegos de tipo Skate Room como son puzles, resolución de acertijo, encontrar objetos y de habilidad, el jugador deberá superar una serie de misiones para desentrañar qué es lo que ocurrió la pasada noche del 18 de noviembre en la que desaparecieron una serie de objetos y así desenmascarar a los culpables. Como filosofía del juego hemos intentado abrir debate y así generar un pensamiento crítico respetuoso con la cultura y a la misma vez concienciar acerca de la protección patrimonial como un bien colectivo.